Julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Los restos encontrados en el desierto a las afueras de este pequeño pueblo son considerados por muchos como un ovni. La pregunta es, ¿son reales los ovnis? La respuesta es sí. Por años ha crecido la controversia sobre lo que realmente ocurrió aquí esa noche de verano. Ahora, un condecorado exoficial de inteligencia del ejército estadounidense ha hecho una notable aseveración. Dice que no solo son reales los ovnis, sino que la milicia de Estados Unidos ha cosechado tecnología avanzada de ellos. Dice saber esto porque tuvo esa tecnología en sus manos. El cuerpo tipo humanoide vino del área de Roswell, donde hubo un accidente en 1947. ¿Por qué debemos creerle? A causa del hombre que fue, los años de servicio que le dedicó a los Estados Unidos de América, y el hecho de que era considerado uno de los mejores militares en su campo. ¿Quién es esta persona? ¿Qué hizo en el pasado? ¿Cuáles de las cosas que ha dicho se han materializado? De acuerdo con el teniente coronel, Philip Corso, él fue responsable de llevar la tecnología alienígena a los laboratorios militares y los científicos civiles, y fue usada para crear láseres, fibras ópticas, circuitos integrados, anteojos de visión nocturna y chalecos antibalas. Miramos platillos voladores estrellados o que han sido derribados y tratamos de entender cómo funcionan. Otros son escépticos de que la tecnología alienígena haya impulsado el complejo militar industrial. Ese es un tipo peculiar de falta de confianza en el ingenio humano. Encontré que Philip Corso no estaba diciendo la verdad sobre varias cosas. ¿Es la historia de Philip Corso la fantasía de un ambicioso oficial de inteligencia? ¿O confirma él que un ovni se estrelló en Roswell en 1947 y que inició un programa militar secreto para llevar la tecnología alienígena a la producción convencional? ¿Es la historia de Philip Corso? Corso era un militar de carrera, un respetado oficial de inteligencia y un comandante de artillería con el dedo en el botón nuclear. Pero dentro de una caja en un edificio desierto, Corso jura que estaba un ser de otro planeta. Corso publicaría un recuento de esta y otras revelaciones en un libro llamado El Día Después de Roswell, ubicado en la lista de los más vendidos del New York Times cuando apareció en 1997. En una de las firmas de libros, cinco coroneles se presentaron y verificaron que mi padre tenía razón en todo lo que había escrito en el libro. Corso murió en 1998, pero el material que presentó en su libro aún es controversial. Ahora, por primera vez, la historia completa de su carrera militar y sus sorprendentes declaraciones sobre ovnis son contadas en televisión. 1942, el año siguiente al ataque a Pearl Harbor. Philip Corso, un joven de un pequeño pueblo de Pensilvania, es reclutado en el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, se entrena como oficial de inteligencia y posteriormente, con apenas 29 años, Corso se convierte en cazador de espías en Roma. Su misión, buscar y exterminar agentes soviéticos. Cuando el ejército de Estados Unidos ocupó Roma, lo que querían era asegurarse de que el gobierno de posguerra fuese un gobierno amistoso, no un gobierno comunista. Una posición con mucha autoridad tras ella. El hombre era considerado como alguien en ascenso. Para abril de 1947, Corso retorna a Estados Unidos para entrenamiento adicional en la Escuela de Inteligencia del Ejército Estadounidense en Fort Riley. Tres meses después, en julio de 1947, llegaría la funesta noche cuando asegura haber tenido el encuentro que lo impactó profundamente. Corso, de 32 años, es el oficial de posguardia, una asignación que lo ponía a cargo de la seguridad de la base. Esa noche, Fort Riley estaba plagado de rumores. Cinco camiones que contenían restos de un misterioso accidente aéreo en Roswell, Nuevo México, habían llegado a la base de Kansas. Corso, con su entrenamiento como oficial de inteligencia, queda intrigado por el cargamento. Cerca de las 11 pm, Corso dice haber entrado al edificio donde estaba almacenado el cargamento de Roswell. Un guardia le dice a Corso que ya había mirado dentro de una de las cajas que componían el cargamento y que no comprendía lo que había visto. Corso le dice entonces que debía verlo por sí mismo. Corso, observa algo que parecen ataúdes, son pequeños como ataúdes de niños, y no logra entender lo que es, así que levanta la lona. Parece un cuerpo delgado y humanoide, con una especie de gran cabeza y ojos, pero no muy largo. Diría que su forma no era tan ancha como la de nuestros cuerpos. Corso dice que este fue su primer encuentro con extraterrestres, pero no sería el último ni el más significativo. Corso dice que era el gran problema. Más tarde le entregarían archivos de alto secreto y artefactos alienígenas que asegura generarían un nuevo orden tecnológico mundial. Pero en 1947 aún faltaba una década para ese día. El estallido de la guerra de Corea en 1950 detuvo las cavilaciones de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Corso se une al equipo del general Douglas MacArthur, como especialista en blancos de artillería para las fuerzas de la ONU. Luego del armisticio de 1953, permanece en Asia, sirviendo como oficial de inteligencia, repatriando prisioneros de guerra estadounidenses y aliados. Conocí a Philip Corso porque había sido un oficial de proyectos especiales en el comando del lejano oriente para prisioneros de guerra con MacArthur. Y luego tuvo el mismo papel para el Consejo Nacional de Seguridad como parte del equipo del presidente Eisenhower. De acuerdo con sus registros militares, en julio de 1953, Corso es promovido al rango de teniente coronel. Dice ser un consejero de confianza del presidente Eisenhower, informándolo de lo que Corso afirma es una rampante infiltración de la KGB dentro de la CIA. Y Corso gritaba sobre esto a Eisenhower en el Consejo Nacional de Seguridad. Corso asegura que Eisenhower lo premió con su propio comando de combate. En 1957, los registros militares confirman que Corso es puesto a cargo de un batallón de artillería en el campo de misiles de Red Canyon. Para octubre de ese año, Corso comanda el batallón en Alemania Occidental, donde desarrolla nuevas estrategias de blancos para ataques nucleares. Había mostrado que podía hacer una cosa, que podía seguir órdenes, pero mostró iniciativa. Tenía el comando exclusivo de una batería de armas nucleares. Ahora, en el caso de que hubiese estallado la guerra con la Unión Soviética en los 50, cuando Corso estaba en Alemania, habría tenido la autoridad exclusiva para lanzar sus armas nucleares. Pero luego de que Corso regresa de Alemania, su carrera cambia dramáticamente de dirección. El dotado oficial de inteligencia, temerario cazador de espías y comandante de artillería que controlaba el arma más poderosa del mundo, ahora se convierte en reservista de la Guardia Nacional. En octubre de 1960, Corso está virtualmente retirado, siendo un consejero de unidad de medio tiempo de una base de la Guardia Nacional en Maryland. Podría decirse que significaba que algunas personas estarían descontentas con él, pero es igual de fácil decir que no tenía lo que hacía falta. Pero los partidarios de Corso creen que éste estaba siendo conducido hacia su asignación más importante y más secreta. Hay una gran mano verde dirigiendo su carrera. Esa gran mano verde es la mano de Arthur Trudeau. Philip Corso tenía un poderoso mentor en el general Arthur Trudeau. Graduado en West Point, en la clase de 1924, Trudeau pronto se gana una reputación como un oficial de ideas modernas, cómodo con la tecnología. En la era de la Guerra Fría, fue pionero en el entrenamiento tecnológico de los oficiales de inteligencia y para 1958 es nombrado director de investigación y desarrollo del ejército. Cuando Trudeau tuvo oportunidad de nombrar un delegado, trajo a Corso y así comenzó el trabajo de Corso en investigación y desarrollo del ejército. El general me llamó y me dijo que iba a establecer una división extranjera de tecnología y que yo sería el jefe de ella y que mi oficina estaría en el piso debajo de la de él. Hasta este punto de su carrera, el historial laboral de Corso en el ejército es fácilmente verificable examinando los registros militares. Trabajó en el Pentágono, su oficina estaba allí, tengo la nómina y trabajó para el general Trudeau y ciertamente lo conoció bien, no hay duda al respecto. Pero luego de su comisión en el Pentágono, el rastro de documentos de su carrera es más difícil de seguir y sus afirmaciones más difíciles de confirmar.